Amigo conocedor, amigo viajero, yo soy Alexander Sveshtarov, bienvenido, porque el día de hoy les voy a enseñar los 10 lugares más increíbles de Bulgaria, que por supuesto no se pueden perder. Amigos, quédense conmigo. ¡Gracias! Maravillosos, pero tiene un pequeño problema. Es poco conocido o mucha gente no conoce la belleza tanto histórica y natural que este bello país tiene. Así que amigos, comencemos. El primer lugar que no se pueden perder es el monasterio de Rila. Amigos, este lugar es increíble porque se encuentra a tan solo 120 kilómetros de la ciudad. Pueden llegar ya sea en automóvil, aproximadamente se tardarán una hora y media, o pueden agarrar las múltiples excursiones que desde la ciudad, desde la capital salen. Es bastante costeable y el lugar es increíble porque no es solo visitar un monasterio, que por cierto, es patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Es también, amigos, un lugar sagrado que representa a la iglesia ortodoxa de Bulgaria. Este lugar se combina sobre todo con un lugar místico, religioso, pero con mucha naturaleza. Amigos, si son fanáticos de convivir con lugares históricos, naturaleza y respirar aire puro, este lugar les va a encantar. Y hablando de naturaleza, amigos, les voy a presentar las montañas de Bitusha. Son uno de mis lugares favoritos de Bulgaria, sobre todo porque se encuentran a tan solo 20 minutos de la capital, Sofía. Es un lugar increíble para aquella persona que le encanta estar en contacto con la naturaleza, con aire fresco, aire puro. Desconectarse un poco del estrés de la ciudad y ver las mejores vistas que podrían ver en este planeta. No solo de Bulgaria, amigos, sino del planeta. Bitusha es bastante, bastante fácil de llegar, amigos. Hay bastante transporte que los dejarán a las faldas de la montaña. Entre la gente local les va a ayudar mucho para que ustedes puedan conseguir llegar ahí. Y lo recomendable, amigos, es ir bastante cómodo o bastante abrigados, dependiendo la temporada. Porque puede hacer o demasiado calor o demasiado frío. Ya saben, verano o invierno. Y se recomienda llevar muchísima paciencia y muchísima creatividad. Porque ahí podrán tomar las mejores fotografías de paisajes increíbles. Ya que a tan solo unos kilómetros se encuentra la capital. E imagínense verla desde las montañas. Amigos, este lugar no se lo pueden perder. Bulgaria también es bastante, bastante rica en historia. Y por esto, la siguiente recomendación es ir al Teatro Romano de Plotiv. Plotiv se encuentra a unos cuantos kilómetros de Sofía. Ya es otra ciudad, amigos. Pero en esa ciudad mágica van a encontrar muchísimo, muchísimo vestigio romano. Sobre todo por la influencia de la conquista que tuvo Bulgaria del Imperio Romano. Y prácticamente este anfiteatro, Teatro Romano, se restauró, amigos. Y hoy en día combina lo novedoso con ciertos modernos de rock. Hay muchas bandas que tocan ahí. Obras, representaciones, folclor. Y, amigos, es increíble este lugar. Porque combina esta parte histórica. Se podrán sentir prácticamente como en los años gloriosos y esplendor. Tanto de la Grecia Antigua como del Imperio Romano. Pero con un concierto, amigos, podría ser bastante, bastante moderno. Por cierto, la ciudad de Plotiv es bastante, bastante hermosa. Tiene muchas cosas que ver. Pero este, sin duda, es un lugar único de esa ciudad. Amigo amante del mar, si ustedes se mueven más hacia el este de Sofía, van a encontrar muchísimas cosas interesantes. Pero ninguna como la ciudad antigua de Necebo. Necebo, amigos, es una ciudad sin igual. Antigua, porque fue conquistada en el 71 d.C. por los romanos. Fue recuperada por los protobúlgaros en el 812. Unos años después, en el 863, fue cedida a Bizancio. Y prácticamente para 1493 fue reconquistada por los otomanos. Amigos, ahí podemos ver una riqueza cultural sin igual. En la cual tanto romanos, tanto búlgaros, tanto otomanos, combinan muchísima riqueza histórica en un solo lugar. Amigos, si ustedes viajan hacia el mar, viajan a Bulgaria, no se pueden perder la oportunidad de conocer la ciudad antigua de Necebo. En mi capital hermosa y querida llamada Sofía, o Sofía, hay un teatro sin igual llamado el Teatro Nacional Ivan Basel. Este estilo, amigos, es un estilo neoclásico, construido por unos vieneses, que precisamente en la Segunda Guerra Mundial sufrió muchísimos estrados, pero se reconstruyó para 1945 y conserva un esplendor único a partir de su reconstrucción. Es un símbolo, sin lugar a dudas, de la capital de los búlgaros. Amigos, tiene una fuente increíble. Tiene que pasearse, ver gente jugar ajedrez, ver niños corriendo, una fuente maravillosa, luces por las noches, una iluminación exacta, hace que ese lugar, yo les puedo decir, que sea uno de los lugares más románticos de Sofía. Amigos, si están en Sofía, pasen de día, pasen de noche y enamórense de este teatro. En este punto, amigos, ustedes dirán, estoy viendo un canal de un tal Alexander Sveshtarov, pero curiosamente mi apellido tiene un poco de historia, y como lugar, amigos, no se pueden perder las tumbas tráceas de Sveshtar. Las tumbas tráceas de Sveshtar, amigos, son patrimonio de la humanidad de UNESCO. Por cierto, de ahí viene mi apellido. Mi apellido, pues no quiero presumir muchísimo, pero tiene muchísima historia. Por cierto, como dato interesante, amigos, Svesht significa vela, y en pocas palabras traducido sería como el creador de la luz. Amigos, esto se los digo porque los tráceos convivieron a la par de los griegos y los espartanos. Fueron de muchísima ayuda, amigos, sobre todo para la protección de, en este caso, de los persas, para que conquistaran Europa. Defendieron muchísimo por la zona geoestratégica en la que se encuentra Bulgaria, y precisamente, tanto los griegos y, posteriormente, los romanos agradecieron mucho a los tráceos, y es por esto que necesitan ir a las tumbas de los reyes tráceos en Sveshtar. A los 120 kilómetros de la capital, Sofía, amigos, nos vamos a encontrar con el Parque Nacional de Rila. Ahí, amigos, se van a encontrar con una de las maravillas de la naturaleza más asombrosas que me ha tocado vivir, y hablo de los Siete Lagos de Rila. Son bastantes, amigos, pero les quiero recomendar este lugar, sobre todo a aquellas personas que les interesa convivir en paz con la naturaleza, respirar un poco de aire fresco, un poco de aire limpio, olvidarse un poco del estrés, pero lo mejor de ese lugar es que los mejores paisajes de los Balcanes, sin lugar a dudas, los van a encontrar en ese lugar. Es por eso, amigos, que si ustedes se encuentran en Sofía, dense una pequeña escapada a este parque, amigos, y no pierdan la oportunidad de tomarse una foto en las Siete Lagos de Rila. Y si a ustedes, amigos, les interesa ir a lugares donde puedan convivir más con lo tradicional, con el folclore búlgaro, no tan solo verme a mí, sino decir, quiero ver cómo vivían los búlgaros en el feudalismo, cómo de ahí pasaron a industrializarse, conocer un poco más del origen típico búlgaro, les recomiendo ir a una provincia de Bulgaria llamada Gavrogo. En Gavrogo se va a encontrar el Parque Nacional Etnográfico de Kétara. Kétara, amigos, como punto interesante, van a conocer prácticamente cómo los búlgaros en el medievo subsistían, tenían sus molinos, cómo hacían su comida, cómo hacían el pan, cómo cultivaban, tenían ganadería, y van a conocer prácticamente muchas de las riquezas culturales, como es el tallado de vasos, o el tallado típico, y pintura típica búlgaro. A veros, no se pueden perder por nada del mundo. Si están en Bulgaria, ir a esta. Ahora que si lo de ustedes es ir a la playa, pasar un excelente tiempo en el Mar Negro, les puedo dar como dato interesante que hay dos puertos bastante importantes en Bulgaria, uno es Varna al norte, un poco al sur se encuentra Burgas, y un poco al sur se encuentra otra pequeña provincia llamada Suzoko. En esta ciudad, muy cerca de ahí, amigos, van a encontrar un castillo sin igual. Estoy hablando del castillo de Ramadinovú. Este castillo, amigos, es sin igual porque es de los pocos castillos en Bulgaria que conserva el estilo gótico. Para muchas personas es un castillo que se encuentra en el lugar equivocado, pero sin lugar a dudas, amigos, hace que este punto sea bastante, bastante increíble. Visitarlo yo diría que es espectacular y no se pueden perder la oportunidad de que si ya están en el mar, en la playa, conozcan este castillo público. Y ya como último lugar, no el menos importante, por cierto, les debo de confesar que es uno de mis lugares favoritos, amigos, sobre todo porque combina naturaleza e historia. Estoy hablando de la fortaleza de Belogra, Chile. Amigos, si ustedes están en Bulgaria, no sé qué deban de hacer, no sé qué planes deban de dejar de hacer, pero, por supuesto, tienen que ir a la fortaleza de Belogra, Chile. Esto se los digo, amigos, porque la naturaleza formó rocas inmensas que tienen figuras únicas y en las faldas de estas rocas se construyó una fortaleza que tiene una historia sin igual. Se usó por muchísimos años para la protección en contra del Imperio Otomano, después fue conquistada por el Imperio Otomano, se expandió y posterior fue usada para la liberación por muchos, muchos búlgaros. Es un lugar que combina muchísima historia, prácticamente tiene una vibra bastante nacional, esa fortaleza, es increíble, los paisajes, las montañas, es un lugar que a mí me da muchísima calma y ustedes, amigos, sin lugar a dudas, necesitan obligatorio ir a la fortaleza de Belogra, Chile. Pues, amigos, estos para mí son los primeros 10 lugares de Búlgaria que ustedes, sin lugar a dudas, no se pueden perder. Como buen búlgaro, realmente me fue muy difícil escoger estos 10 lugares porque yo podría darles hasta un top 100, pero prácticamente, amigos, si es su primera vez, estos 10 lugares los van a maravillar. Amigos, yo soy Alexander Soshtarov y por supuesto que se van a venir mucho más lugares increíbles, por eso, amigos, no olviden suscribirse, les agradezco mucho tu Redus Livov canal y amigos, nos vemos en la próxima.